Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es disponible el nuevo firmware de marzo del 2021 de las consolas Xbox Buenas noticias para los poseedores de las consolas de Microsoft, la Xbox One, la Xbox Series S y la Xbox Series X porque me acabo de enterar de que ya está disponible la nueva actualización del firmware de estas consolas por lo que vemos a través de las notas de dicha actualización, esta nueva versión del firmware de las consolas de Microsoft trae pues las novedades normales que suele haber, pero además trae unas jugosas e importantes novedades que a muchos les gustan Microsoft ha comunicado que el nuevo firmware de marzo para las consolas Xbox y Xbox ya está disponible y que durante las próximas horas estará accesible para todos los usuarios de esta familia de consolas esta nueva versión del firmware incluye novedades tanto para las consolas Xbox One como para las consolas Xbox Series S y Xbox Series X, pero es más para las consolas de nueva generación las que recibe la característica estrella de este nuevo firmware entre las novedades que trae esta nueva actualización nos encontramos con el típico mensaje de arreglo de fallos y mejoras en la estabilidad del sistema, o sea, lo típico que van corrigiendo problemas que han encontrado la propia gente de Microsoft o que han reportado los usuarios, además esta nueva actualización da la bienvenida al auricular inalámbrico Xbox que estará disponible para las consolas Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Windows PC y dispositivos móviles vía Bluetooth una vez instalada la actualización la aplicación accesorios de Xbox permitirá ajustar los controles de audio para una nueva experiencia personalizada como la configuración de ecualizador, aumento de graves, sensibilidad al silenciamiento automático y niveles de supervisión del micrófono también se encontrará una serie de mejoras menores que incluyen la presencia de logros en la aplicación para algunos juegos una forma más sencilla para administrar las suscripciones y una pantalla en la tienda oficial que deja más claro qué versión del juego para la Xbox One o para la Xbox Series es mejor instalar en función de la consola que tenga pero la novedad estrella que trae esta nueva actualización es la tan esperada FPS Boss una nueva función que mejora el desempeño de los juegos retrocompatibles FPS Boss emplea una serie de métodos que permiten casi duplicar y en algunos casos cuadruplicar la tasa de fotogramas por segundo de algunos juegos retrocompatibles esto se traduce en la mayoría de las ocasiones en que un juego de 30 frames por segundo pasará a funcionar a 60 frames por segundo pero en algunos casos puede llegar a funcionar a 120 frames por segundo la solución ideada por la gente de Microsoft pasa por ajustar el Direct 3D para que la propia consola aumenta el rendimiento del juego sin tocar el código original según comentan unos fotogramas por segundo más altos y estables hacen que los juegos sean visibles visualmente más fluidos lo que da como resultado un gameplay más inmersivo los primeros juegos que permitirán comprobar cómo funciona el FPS Boss son el Far Cry 4 el New Super Lucky Tile, el Sniper Elite 4, el UF-C4 y el WAX-DOS 2 se trata de una elección de juegos iniciales basada en la popularidad de estos pero que según comenta la gente de Microsoft más juegos se irán incorporando poco a poco junto al FPS Boss llega también el Auto HDR una nueva opción que permite aplicar esta forma de procesar las imágenes en los juegos retrocompatibles tanto el FPS Boss como el Auto HDR se pueden activar o desactivar en el menú Administrar Juego y en caso de presionar el botón Equipo del mando se informará sobre el estado de ambas características así que con todo esto aquí os informo de lo que trae esta nueva actualización del firmware y como siempre digo si encontráis alguna otra novedad que no la han comentado pues comentarlo abajo en el cuadro de diálogo para que todos estemos enterados Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye acordado de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos y familiares para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos, yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome en este canal recordad activar la campanita para que os avisen cuando hay una nueva noticia Hasta pronto y gracias por...